Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de En Casa del Diablo de Romano de Marco y vamos con el vídeo. Bueno, esta es la historia de Yulo Terenti, que es un trabajador de un banco al que destinan a una oficina en un pequeño pueblo por, decirlo, tener una relación con una mujer mayor casada. Entonces lo destinan un poco aquí como castigo, es un pueblo muy muy pequeño en el que su antecesor le va a enseñar algunas cosas y morirá en un extraño occidente. Y os digo, esto es el principio del libro, deben ser las primeras 15 páginas o algo así, y en el que empezar a ver como hay algunas cosas que no le cuadran demasiado en el pueblo. No os contaré más, pero, porque es bastante intrigante. Es un libro que tiene mucha mezcla de satanismo, sectas, asesinatos, intrigas. No es que pase ninguna cosa paranormal ni nada, pero hay muchas cosas secretas en el pueblo y que no se tienen que descubrir. Y bueno, Yulo se meterá en este tema para intentar descubrirlo y podrá pagar las consecuencias. A mí es un libro que la premisa me había llamado muchísimo la atención, ya que Un Pueblo Maldito, Un Pueblo con Sectas y demás, es una temática que a mí me encanta. No me ha defraudado para nada, además al final hace un giro bastante grande que para nada te esperas, sobre todo con una persona del pueblo que piensas que es totalmente inocente. Y bueno, si os gusta toda esta temática es un libro que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.